5.000 basurales a cielo abierto, en todo el territorio nacional. Una cifra escandalosa que no para de crecer. Los residuos constituyen hoy el principal problema sanitario y ambiental de la Argentina. En todo nuestro vasto territorio hay climas, comunidades y situaciones socioeconómicas muy diferentes entre sí. Pero una preocupación común los convoca a todos. ¿Qué hacer con la basura? En todas las ciudades pueden haber más o menos leyes o más o menos recicladores. Pueden disponerse de más contenedores o puntos verdes. Pero en promedio la basura es una batalla perdida. Cada año se generan en la Argentina unos 13 millones de toneladas de residuos. Aunque son cada vez más las empresas que hablan de sustentabilidad, la mayoría sigue invirtiendo mucho dinero en la generación de envases de papel, de plástico o de cartón, que supuestamente nos hacen la vida más fácil. Es por esto que en el mundo se consumen unas 160.000 bolsitas de plástico por segundo. La mayoría de ellas se convertirán en basura en menos de 15 minutos. Los residuos tardarán cientos de años en degradarse. Y además, un 80% de ellas terminarán contaminando mares y matando su fauna en todo el planeta. Se calcula que para el año 2025, el mundo generará un 25% más de residuos. ¿No habrá llegado la hora de que los estados, las empresas y los consumidores dejemos de hablar del problema de la basura y pasemos a la acción y acabemos con este flagelo? Hoy Ambienta y Medio quiere discutir a fondo este tema. Creemos que la Semana Mundial del Medio Ambiente es una gran oportunidad para hacerlo.